Dragon Ball Z, ¿cómo es posible que Piccolo destruyera la luna cuando Gohan se transformó en Ozaru? Y muchos años antes, en el primer torneo en el que participaron los protagonistas, Mutenroy disfrazado de Jackie Chan también la destruyó. Pues esto que en principio podría ser un fallo argumental, que vamos a reconocerlo, Dragon Ball los tiene, pues está explicado. Y es que Kami-sama, el guardián de la tierra, la hizo reaparecer. ¿Cómo? No lo sabemos, si fue a través de un deseo, mediante el dragón Shenlong, o que Kami-sama tiene el poder de volver a crear la luna. Y esto lo explica Goku la primera vez que lo vemos en forma adulta, que sus amigos se sorprenden al no ver que tiene cola, y él explica que la cola se la quitó Kami-sama, en teoría de forma definitiva para que no le vuelva a salir, ya que Kami-sama quería volver a hacer reaparecer la luna. Eso sí, después de que Piccolo la destruyera por segunda vez, no sabemos si Kami-sama habrá vuelto a hacer que aparezca, pero todo indica que no. Suscribiros, colegas.